Moni, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿con qué sabor nos regresaron de este primer encuentro del Mini Wallet Provincial? Hola, buenos días. No, con un lindo sabor porque ayer estuvimos participando del primer encuentro del cronograma anual de la Federación de Mini en el Club Atlético Santa Rosa Río I. Y la verdad que por ser el primer encuentro y el mes de marzo ha sido un facto. Generalmente no están acostumbrados a comenzar el calendario el mes de marzo. Hacía bastante tiempo ya que no estábamos jugando en el mes de marzo. Y creo que esto ha sido positivo y que quizás se va a implementar para años posteriores y está bueno. Me decías también que la experiencia ha sido buena también porque están sumados equipos que no estaban generalmente o con los cuales no compartían por ahí la actividad de la jornada. La verdad que ayer tuvimos la posibilidad de enfrentarnos con equipos como Banco Nación de Córdoba y Luzque. Y la verdad que está bueno. Te comentaba fuera de cámaras que Luzque es un equipo de la Asociación del Este de Córdoba. Y la verdad que se ve y marca mucho la diferencia con los equipos de la zona. Bien, se trajeron a la distinción, como siempre hacen, más allá que no es una cuestión competitiva, la distinción de bastante particular, la mejor bandera. Ayer, bueno, en los encuentros, sí, nosotros nos trajimos el premio a la mejor bandera. El premio a la hinchada más bochinchera se la llevó Municipalidad de Córdoba y la institución más numerosa, Parque Benzal. También para destacar que participaron no solamente redes, sino también atlético. De Anfunes ayer y creo que durante todo el año va a estar representada por el Club Atlético de Chilín, que también va a ser sede en el mes de diciembre en la ciudad. Y bueno, redes de Anfunes y esperamos que los otros equipos de la ciudad también puedan... Es una forma también de potenciar al menos el mini-volley. No, la verdad que desde Federación, ayer se nos pidió a la profe de Parque Benzal, y a mí seguir estando como subcoordinadoras del mini-volley. Y creo que la idea es esa, la idea es fortalecer y que siga creciendo en la provincia el mini, ¿no? Y, por ejemplo, ayer lo hablábamos, nosotros seguimos sumando caminos, kilómetros. Ayer ya hicimos 190 kilómetros y la idea es esa, poder insertar al mini, no solo en el ámbito provincial, sino porque no en el nacional, ¿no? ¿Próxima fecha? Próxima fecha, 10 de abril, en las instalaciones de Juventud Agraria de Colonia Carolla. Ahí van a estar participando desde las categorías bajitos hasta el sub-13. Y bueno, ahí estamos viendo la posibilidad de muchas modificaciones. Queremos que este año se pueda jugar Super Mini 13, integrado por tres jugadores. Este año va a haber que pagar un seguro por cada jugador. Todos los jugadores de los clubes que participan en federación desde el mini hasta el maxi-volley van a tener que estar fichados en federación. Disposiciones de federación argentina de voley que me parece que están buenas porque hacen a la seguridad. Muchas gracias, Moni. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.